Hola, soy Jackie y estoy aquí en el Party Dress Express. Tenemos muchos vestidos para su quinceañera. Pesca y Pomona Lee tiene magníficos vestidos quinceañera disponible, incluyendo este estilo 88001. Este vestido con su valiente fluida y cientos de escorta de ara lucir como un princesa. Incluye un corset de nuevo y chaqueta a fuego. Esta es la combinación perfecta de una chica de hoy en día. Y por supuesto, ustedes decían que sus damas van a buscar un vestido bonito. Este Tiffany Designs colección Damas 52305 viene en una variedad de colores para combinar con su fiesta. Este vestido de satín abre su cuenta de secán entre el resto de su partido. Encontré este vestido, quinceañeras y más, mucho, en el Party Dress Express. Gracias.